Hola, en la lección 5 vamos a abordar cómo la universidad es proactiva en la protección de las mujeres víctimas de violencia machista. Hasta ahora hemos visto cómo actuábamos en prevención y actuación cuando se producían estas denuncias, los casos de acoso sexual y por razón de sexo. Vamos a centrar la mirada en esta última lección en qué ocurre cuando la violencia viene de fuera. Se trata de agresores ajenos a la comunidad universitaria sobre los que no se puede sancionar ni activar ningún protocolo y en un principio la actuación de la unidad de igualdad parecía que no tenía cabida que dentro de la universidad pero sí que sí que se ha ido desvelando o cuando han venido mujeres a la unidad de igualdad se ha ido realizando ese aprendizaje con ellas y viendo cuáles eran sus necesidades. En su mayoría en este caso se trata de estudiantes con parejas o exparejas que han tenido relaciones de maltrato y sobre las que pesa una orden de alejamiento y por tanto pues se necesita desde la colaboración institucional con las fuerzas y cuerpos de seguridad del estado y los servicios sociales, las gestiones de acompañamiento a nivel universitario y reforzar el apoyo psicológico que estas mujeres requieren. Cuáles son las acciones que se han previsto en el tercer plan de igualdad sería por un lado complementar las medidas cautelares de seguridad externas que tienen por haber pasado por los servicios por procesos judiciales, establecer también medidas cautelares adicionales siempre que se pueda dirigidas a la persona agresora para no tener que desestabilizarlas más a ellas y crear grupos de apoyo para ayudar a estas mujeres. Las gestiones que se realizan a nivel interno en el acompañamiento a estas mujeres víctimas de violencia de género han sido pues sobre todo traslados de expedientes académicos o de lugar de trabajo en el caso de tratarse de trabajadoras. Para esto cuando ha llegado un caso en el que se encontraban en riesgo alto se han firmado convenios con otras instituciones en tiempo récord para realizar un traslado de expediente de matrícula incluso en el caso de personal de administración y servicios para para poder irse a otra universidad. En el caso del profesorado es más complejo. Como os decía entre las gestiones internas que podemos hacer la colaboración con el servicio de seguridad resulta fundamental para todas aquellas que tienen órdenes de protección aunque tengan una protección policial externa a la universidad aquí dentro el que se establezca un plan de autoprotección y un teléfono de demarcación rápida para poder contactar con el personal de seguridad de su centro las deja más tranquilas e incluso en algunos casos este personal que está atento y que tiene información sobre sobre los agresores el vehículo que tienen han llegado a aportar pruebas de del quebrantamiento de órdenes de alejamiento que han sido pues importantes en en el proceso judicial de la víctima no también el asesoramiento jurídico de la cap de iniciativas encargada la profesora de derecho que las experta en la materia y que las asesora que las puede acompañar a la oficina de atención a víctimas del delito a los juzgados o bien en el proceso en el que se encuentren de evaluación del riesgo médico forense etcétera pues es un una nueva un nuevo recurso con el que contamos desde este es el curso 2018 2019 el protocolo de ocultación de la identidad que es fundamental también para todas aquellas mujeres que se encuentran en riesgo alto que el agresor no pueda localizarlas en la universidad y luego todas las gestiones de adaptación curricular en algunos casos de cambiar la modalidad de evaluación para que puedan evaluarse evaluar las asignaturas que estaban cursando a distancia por haber tenido que huir literalmente en algunos casos porque el agresor estaba sin control policial habían perdido su ubicación o tener que anular matrícula pues porque no se encuentran claro que pasan por por procesos complicados y no siempre pueden seguir el ritmo académico que estaba previsto y por lo menos que no les afecte que se anule la matrícula y no tengan que volver a pagar y gestiones similares no en lo que respecta a la coordinación con los servicios externos a los recursos externos a la universidad como decía colaboramos mucho con el spa y dones e igualdad en valencia y los los recursos que hay similares en otros municipios y bueno la derivábamos a todas aquellas mujeres que atendíamos y eran víctimas de de violencia machista y requerían atención psicológica las derivábamos a estos recursos pero muchas de las estudiantes nos decían que su perfil no se correspondía con el de las mujeres que atienden normalmente en estos recursos y hacen hacen grupos de apoyo y al tratarse de mujeres pues de otras edades con otras problemáticas asociadas ellas no acababan de sentirse cómodas allí entonces fue un poco la colaboración con este servicio imitando el recurso de atención psicológica que que tenían lo que nos ha hecho crear un grupo de apoyo que ahora comentaré también con la oficina de asistencia a víctimas del delito donde donde hemos establecido un convenio de colaboración con un protocolo de actuación en el que desde la oficina nos pueden trasladar la información que tienen en la aplicación biogen para conocer en qué en qué fase judicial se encuentra la la mujer víctima y de alguna manera desde la universidad también ser proactivas en todas todas aquellas víctimas que no han acudido a la unidad por desconocerla o porque no se han visto con fuerzas poder nosotras también recuperarlas y ofrecerles nuestra 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 ayuda y en el otro sentido también aquellas mujeres que hemos atendido en la unidad y las hemos orientado a y acompañado a estas oficinas de atención a víctimas también han tenido allí el asesoramiento judicial que necesitaban los el otro recurso importante que hemos creado ha sido ese grupo de apoyo terapéutico le hemos llamado un taller de empoderamiento con las claves para superar la violencia machista y bueno por los objetivos es proporcionar herramientas y claves para construir relaciones afectivas desde el empoderamiento de las mujeres y tejer esa red de apoyo con otras mujeres universitarias de perfil similar que es muy importante para ellas porque el ver otras mujeres válidas capaces y inteligentes y fuertes que han pasado y han sufrido una relación de pareja violenta como la que han sufrido ellas ayuda mucho a quitar ese sentimiento de culpa y de vergüenza que las acompaña a todas la responsable ha sido una psicóloga y terapeuta isabel núñez que también ha impartido otro de los módulos de este curso y bueno pues ha ido dirigido este taller que se ha reunido semanalmente durante todo este curso a cualquier mujer de la comunidad universitaria víctima o nos gusta llamar las supervivientes de la violencia machista porque porque son precisamente las mujeres más valientes las que se atreven a a denunciar y las que y las que quieren y tienen fuerzas para recuperarse y para para dedicar todos todos estos meses no todo este curso el grupo de apoyo ha funcionado muy bien con con un grupo de estudiantes que se ha empoderado gracias a este taller y y Gracias por ver el video.